Claudia Muebles, diseño de interiores, llámanos al 4761 6526 o venía a Francia 3317 Florida Oeste, entra a claudiamuebles.com.ar y mira todas las opciones que tenemos para vos. Está bárbaro, 50 años de bulón, nos penteja a todos San Isidro, toda esta parte del Gran Buenos Aires. La Nueva Luna nos dio la oportunidad de poder tenerlos el fin de semana que llovió, que fue el anterior no se pudo y haber rehecho con tantos años, haber podido pasar debajo de la ciudad la ruta, hacer el túnel, toda esta obra merece y califica que cada vez que se llama y se le ofrece arte, en este caso un grupo que es muy popular, tenemos la oportunidad de poder disfrutarlo todo. Me gusta la cultura en San Isidro, todo lo que es cultura me encanta, entonces trato de que mi hija vea todo lo que sucede en San Isidro, todo, si hay rock, rock, si hay esto, esto, si hay payaso, payaso, todo. Vine con mi familia hoy para pasarla bien, fanático de la Nueva Luna, no sabés, lo mejor que me puede ver pasado. Sí, lo más grande es que me puede pasar ahora mismo. Hasta la Sabotúa toda linda. Porque le encanta, aunque te parezca mentira, Nueva Luna, sí, le gusta, y está bueno porque viste que hoy en día como está todo, esto que es gratis, viene bárbaro. Soy vecino y me gustó, me gusta el grupo. Se puede venir en familia, todo muy tranquilo, muy bien organizado todo. No lo llenamos al horario top del día sábado. Tratamos de que todas las familias puedan estar, en este caso, un domingo a la tarde. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará.